¿Quieres jugar un juego? No, así no era. ¡Soy Batman! Y ahora sí, entendí lo que había que hacer. El botón izquierdo sirve para bajar la puerta... ¡Y el scroll si no es para subirlo! ¡Gracias! ¡Scroll! ¡Subir! Ahí está. Ok. ¿Y qué? ¿Esperamos a que el murciélago tire la puerta abajo y nos tiramos encima de él? Me siento... Eso no es un plan. Es un suicidio. No le tengo miedo. La puerta está soldada y no es más que un payaso disfrazado. Vale. Pues ponte tú delante. ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Queréis callaros de una vez y prepararos? Esto me gusta tan poco como a vosotros. Pero si tenemos una oportunidad es lanzar... ¡Oh! Interesante. Aked让... Oh, esta medulla. ¿Que chiquita? Oh... ¡Pero! me encantó este juego oh, a ver, a ver uu, que? oh, oh se demora, me echan sacar el la pistola eléctrica oh, opa no, no bloqueo no importa, no importa oh si, tengo que subir de nivel ya lo se, ya lo se debo huir ya no recuerdo tengo que salir de aquí pero ya no recuerdo para que el protocolo 10 comenzara en 9 horas wait, wait, wait oh, ya paso una hora estoy demasiado cerca para disparar me aplastaría ah, bueno y ahí sale salía eh, que cada botón hace diferentes acciones atraen, contraen, o no ah terrible, enojado parece que ahora incluso Avan es mucho más rápido la esposa ya ahora, abro hola oh matanga por qué saca lo malo es que saca ahí está ah como ha salido de la cámara desmaltado Batman que ha ah, entiendo ya entiendo ya entiendo, ya entiendo mucho más, 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 más ahí está ahora sí ahí está ah, que va a caer ¡sais! ah no, ahora tengo que sacarlo ¡casualmente! yo no me entiendo a eso ¡que casualidad! ¿qué te pasa Batman? ¿entras en la casa de Vistefota y te pones a destrozarlo todo? ¡no, es que no sabes que está en verdad! WOOOOO AAAAAAAA sorpresa Batman te presento a Don Martini te va a enseñar un poco de modales vamos oh shit no, fuck, 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 fuck eliminación ooooo oh, patrax, patrax bang, 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 bang yo puedo 斜ι voy a decir oscuro oooooh soy Batman oooooh oooooh oooooooh ¡Ahhh! ¿Por qué estoy llorando? ¡Ahhh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No me digas que...! ¡Ahí está abarté pagando! ¡Ahhh! ¡Aparta de mi camino! ¡Aparte lamentablemente y ya me la spoilearon! ¡Pero no me importa! ¡Ahhh! ¡Déjame a solos con él! ¡He dicho que te apartes! ¡Ahhh! 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 ¡Esto no puede ser! ¡Y para qué! ¡Porque eres tan malo! ¡Sorpresa! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! 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 Ahora aquí, ya aquí, ya aquí, ya no sé Conozco algunos spoilers específicos, pero no más que eso Ok Ok, woman Oh ¿Qué va a ser? ¿Busco al cocodrilo para que me haga un agujero en la caja fuerte? ¿Le pido al pingüino unos explosivos? No es mi estilo. Siempre prefiero un toque femenino en estas situaciones. Quédate donde estás y Eva, voy a por ti. Tengo que coger mi equipo para mi apartamento. No puedo enfrentarme a Eva sin mis costas. Estaría desnuda sin ellas. ¡Qué! ¡Qué! ¡Holy shit! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, me voy a matar a esa zorra! ¡Oh, cómo sube así! ¡Oh, sube, sube, sube! ¡No, sube, sube! ¡Eso, sube! ¡Bien, bien! ¡No, el jefe se encuentra! Batman no es más que un incórdio. ¡Sí, se reagrupará y recuperará el mando! ¿Cómo podéis estar seguros? Si os equivocáis, podría reclutarnos el Joker o el pingüino o uno de los otros trikes que quiera hacerse con este sitio. Demasiado, pero no toda esa hueá. ¿Por qué? ¿Por qué? Da cosa de... Oh, vamos. Muy bien, ¿cierto? No sé a dónde voy. ¡Oh, pajaritos! ¿Cómo vamos a encontrar dónde vive? Dos caras dice que vive por aquí cerca. ¿Quién? ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo quieres que lo sepa yo? Yo lo dudo del jefe. Tú tampoco, poco deberías. No sé, no sé. ¿Y cómo es que está encargado de repente? No sé, a lo mejor es porque Kankuma le ha dejado colgado sobre ese depósito de ácido. ¿En serio? Sí, la tenía justo donde quería y la muy zorra se ha soltado. ¿Qué tengo? ¿En serio? ¿Cómo es que siempre me pierdo esas cosas? Será por el lado de media vida comiendo esa basura de los contenedores y la otra mitad cagando en el váter. Sí, pasa algo raro. ¿Qué haces aquí? ¿En el váter? ¿En el váter has dicho? ¡Oh! ¡Oh, a ver! ¿Para dónde vas? ¡Oh! ¡Oh, shit, 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 shit! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, que fuera! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Dicho el ladrón! ¡Bueno Batman! ¡Hola, gatito! Da gusto estar en casa. ¡Oh, wey! ¿Es en mi casa? ¿What? ¡Ah! ¡Ah! Ahora entiendo. ¡Holy shit! ¡Abrojos! ¡Una arma antipersonal! ¡Que se usa para dejar trampas a enemigos desprevenidos! ¡Todo el que piensa abrojos es la verdad! ¡La continua! ¡No se aceran que tan burro! ¡Oh, bolas! ¡No se puede usar para eliminar enemigos! ¡Bate! ¡Uno mando disparo! ¡Lanza tres bolas! ¡Ah, ya! ¡Es hora de buscar a Hiedra! ¡Espero que me haya perdonado! ¡Claro que sí! ¡No es nada rencorosa! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, ok! ¡La puerta está por allá! ¡Ya! ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo bajo? Yo quiero pasar... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No se no! ¡Vamos allá! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde estás? ¿Hola? ¡Hiedra! ¿Estás ahí? No tendrías que haber venido aquí ¡Oh, venga ya! ¿No irás a guardarme rencor por eso toda la vida? ¿Verdad? ¡Las has matado a todas! Solo eran flores, Hiedra Te compraré unas nuevas Conozco un sitio que... Venga, pelirroja ¡No podemos! ¡Oh, por el amor de...! ¡Eh, Pami! ¡Tengo una idea! Si quieres un novio... ¡No se sale por ahí de copas! ¡Es mejor que esa... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he pasado semanas perfeccionando las toxinas! ¡Quieres trundar... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Has terminado, pelirroja! ¡Norilla! ¡De verdad crees que puedes vencer a la madre! ¡Naturales! ¡No quiero vencerla! ¡No puedo vencer a la madre! ¡No puedo vencer a los pulmones! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahora sí! ¡No puedes escapar de la naturaleza se le da! ¡Mi discurso estallera en los pulmones! ¡No puedo vencer a la despedida! ¡No puede vencer! ¡Oh, oh! ¡Ah, oh! ¡No puedo vencer! ¡Ah, Soul, tú! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uf! ¡No nos cansan! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy contagiada! ¡Ay! ¡Estoy contagiada! ¡Oh! 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 ¡Farga! ¡Qué asequión! ¡Perdón! ¿Cómo lo haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya salí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corta! ¡Use el estrés! ¡Corta! ¡Hola, Yedra! ¡Oye, pelirroja! ¡Solo necesito tu ayuda! ¡Jamás! ¡Necesito tu ayuda! ¡Nunca más! ¡Pero, pero mi hijita! ¡No se enoje! ¡Hace falta tener caras, eh! ¡Oh! 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 ¡Ahora soy Batman! ¡Oh! 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 ¡Vuelve aquí, Carl! ¡Pero yo quiero saber quién es, cariñito! ¡Oh! ¡Nadie es quien dice ser querida! ¡Por qué fastidiar la diversión! ¡Era todo mentira! ¡No te pasa nada, Mano! ¡Eres muy amable! ¡Pero, precisamente, tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas! ¡Pon mi sangre, por ejemplo! ¡Ojo nada pudiera! ¡Esta cosa me está matando! ¡Y a mí qué me importa! ¡Porque ahora! ¡Hay una pizquita de mi denta! ¡En arriba, Mano! ¡Estabas asustado porque yo quería morir! ¡Venga ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me digas que no es lo que te has querido! ¡Mira! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Y necesito tu ayuda! ¡Casi tenía la cura! ¡Estaba a punto! ¡Pero entonces me la quitaron! ¡Pues moriremos los dos! ¡No me importa! ¡Ah, no! ¡Imagínate inhalando el último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo! ¿De qué estás hablando? ¡Uy! ¡No te lo he dicho! ¡Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad! ¡Con que eso es el protocolo! ¡Envenenar a Gotham! ¡Me esperaba! ¡Protocolo mío! ¡Nunca había oído eso! ¡Agárrate! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oh, weón! ¡Te escucho! ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Apa! ¡Te alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! ¡Oh, bueno! ¡Te he dicho bolsa! ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare pero ha desaparecido ¡Le encontraré! ¡Me apuesto! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahora todo es con tarjeta SD Yo... Tengo dos Ojalá fuera tan sencillo Estará en un sitio frío Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir No quisiera preocuparnos, pero estamos en pleno invierno Ya me he fijado He calibrado la capucha para que rastree la temperatura Buscaré el punto más frío de Arkham City ¡Bueno! ¿Su capa hace eso? ¿Cómo? ¡Bueno! 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 ¡Bueno!